¿Cómo ves esto? Totalmente de acuerdo contigo. La gente ya quiere verdad. Está harta de este lodazal en que vemos temas no solamente de discusiones inútiles, sino de escándalos. Y que hace que los jóvenes quieran recuperar su país, quieran recuperar un poco de verdad. Lo que queremos es que las cosas sucedan cuando hay algo que debe ser, sea. O sea, si es que yo he hecho algo mal, sanción. Y que no vivamos un mundo de influencias, de sombras, que las cosas, como se dice, llueva para arriba. Entonces yo sí creo que hay un cansancio de los jóvenes. Y los jóvenes están en una búsqueda de eso, de querer verdad. Tú imagínate que la mayoría de los jóvenes quiere ser emprendedor. Y tú para ser emprendedor requieres institucionalidad, requieres tener la incertidumbre bajo control. El riesgo de un negocio, Alfonso, lo puedes medir en un flujo de caja. Puedes medirlo, puedes estudiarlo, puedes sacar estadísticas. Lo que no puedes medir es la incertidumbre. Y los jóvenes peruanos todos quieren emprender. Y lo que no quieren es vivir en un país donde no sabes qué reglas funcionan. Ellos van a tomar riesgo, ser emprendedor, y es un gran mérito de la juventud peruana. Que ellos quieren salir adelante. Es un país enorme, es un país que se han dado cuenta, es un país que no tiene límites. Hay muchos jóvenes que quieren salir de Lima, ir a trabajar. Pero ellos mismos se dan cuenta qué reglas se aplican. Las reglas que a mí me da la gana cuando me da la gana. O son reglas en las cuales yo pueda vivir. Y cuando ven una clase política que persigue sus intereses, ellos ven que viven un mundo de incertidumbre. Hoy el principal grito de institucionalidad lo está dando la juventud. Y ese es uno de los temas fundamentales que queremos abordar. Por eso, alguien como yo, que dejo todo mi trabajo, dejo todo lo que estoy haciendo, no quiero comenzar otro proyecto más porque estoy harto como ellos. Estoy harto que las reglas no se cumplan. Estoy harto que las reglas sean para el interés del que está gobernando, no para el gobernado. Lo que quiere la juventud hoy día es posibilidades, es país, es oportunidades, es institucionalidad. Y ahí yo se los digo con toda franqueza del por qué yo estoy con Pedro Pablo siendo un empresario que tú conoces mi vida. Es por eso, porque yo quiero darle institucionalidad y quiero quitar la incertidumbre a toda esta enorme cantidad de peruanos que quiere entrar. Por eso es que vamos a bajar los impuestos. Vamos a hacer que la gente joven tenga posibilidad de tener éxito. Contamos con ellos. Y para eso, gente como yo, vamos a entrar a trabajar. A ver, te ponen una pregunta acá. Julio Lizardo te la pone en Twitter y yo te la traslado a Julio Lizardo cuando se está viendo directamente a Pedro. Pregúntale a Pedro, ¿por qué no se alían con fuerza popular, con Keiko, para darle gobernabilidad al Perú y evitar oportunistas como Julio Guzmán y Acuña? A ver. Julio, gracias por la pregunta y gracias por la confianza. Definitivamente nosotros tratamos de llevar esta contienda lo más técnicamente posible y lo más cierta y verdaderamente posible. ¿Por qué? Porque sabemos de que pasadas las elecciones el reto que tiene este país es tremendo. No hay razón para estar en la situación que estamos hoy día. Para confirmarte algunas cifras, cuando Pedro Pablo toma la economía, los minerales estaban casi a la mitad de lo que están hoy día. La crisis de la minería era brutal. Sin embargo, al finalizar el periodo del premierato de Pedro Pablo, la economía se había estabilizado con impuestos más bajos y crecía al 5,5%. El equipo que él tiene lo ha hecho, conoce el Estado. No vamos a comenzar a trabajar un año después, como ha pasado en los gobiernos regionales, como ha pasado el gobierno que tiene que organizarse para comenzar a trabajar. Por eso es que la inversión pública está baja. El equipo que trae Pedro Pablo puede comenzar a gobernar hoy. Y hoy día mismo a corregir los errores que estamos viviendo, que el Perú no tiene por qué vivirlos. Pero mucho de este éxito va a depender de que la voluntad de la gente que haya sido convocada pelee porque haya institucionalidad, haya verdad. Lo que la gente, como tú quieres, es tener una posibilidad de que las cosas sean previsibles. Y nosotros entremos, ya sea ganando o ya sea con Keiko, estaremos buscando un trabajo cierto. Los peruanos no merecemos vivir en incertidumbre, no merecemos vivir en un mar de mentiras, merecemos vivir un futuro promotedor. El país puede hacerlo. Nosotros lo sabemos. Está muy bueno el discurso, Pedro. Una pregunta. En una segunda vuelta... No, no, me parece muy interesante. Estoy seguro que mucha gente va a ponderar lo que estás diciendo porque es muy importante lo que tú dices con respecto a la... Yo creo que sobre todo a la institucionalidad y a la experiencia. Yo creo que los peruanos tienen que darse cuenta de la importancia que tiene tener personas que estén cuajadas al otro lado. La cosa pública es una cosa muy delicada y ahí hay que ver cómo se va a ponderar. Pero te hago la siguiente pregunta. Ustedes si pasan a la segunda vuelta, o mejor dicho, si no pasan a la segunda vuelta y está Julio Guzmán con Keiko como parece hoy día ser por las encuestas, y si la encuesta de hoy se mantiene hasta el 10 de abril y ustedes no pasan en el hipotético negado de que eso pueda ser así. Habrá que buscar una alternativa. Esa segunda vuelta, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a quedarse con Julio Guzmán o van a quedarse con Keiko Fujimori? Mira, yo creo que Peruanos por el Cambio cada vez va desarrollándose más como un partido. Yo creo que todo lo que hemos vivido y lo digo de corazón son las vicisitudes de un partido en que hay esperanzas, en la que hay interés, en la que hay pasión. Si tú no tienes pasión, los partidos no se van a dar. Y me da gusto haber entrado en el partido porque he visto eso, hay pasión por el Perú. Hay pasión por el Perú y por hacer un mejor país. Si nosotros, en el negado caso que llevamos terceros, vamos a hacer el análisis, tendremos que buscar consensos. Tendremos que buscar, porque el Perú está primero. Tendremos que buscar, entre todos, llevar al Perú a ese país sin incertidumbre, con legalidad, con verdad. Ya, pero el consenso implica pues una elección. ¿Es A o B? ¿Keiko o Guzmán? Mira, definitivamente vamos a ver los programas que se ajusten más. O ya los vieron ya, ya los has visto, ustedes están estudiando eso hace rato. De acuerdo, pero vamos a ver quiénes son los candidatos, quiénes se los acompañan, qué posibilidades hay que quienes salgan, porque hay muchos partidos que hay de todo. Entonces, tampoco vamos a ver quiénes son más afines a nosotros, quiénes están más afines para trabajar en el proyecto que nosotros queremos, en el proyecto que estamos buscando. Nosotros creemos, te repito Alfonso y se lo repito al público y gente, nosotros creemos que el Perú no puede perder más tiempo. Nosotros tomamos el poder y en un cortísimo plazo el país cambia en el sentido de lo que estamos andando. Hoy tenemos industria recesada, hoy tenemos minería entrando en recesión. Esto no puede seguir. El Perú tiene posibilidades de arrancar hoy mismo y todos terminar en una perspectiva de un mucho mejor futuro. Entonces, si tú me dices que tenemos que llegar a un acuerdo, veremos qué acuerdos son a los que hay que llegar y de acuerdo a eso trabajaremos. Pero no vamos a tomar a saco cerrado un lado o el otro. Muy bien, pero te agradecemos. Porque nosotros esperamos, ya no es Sube y Sube PPK, sino Pedro Pablo, presidente. O sea que no cambiamos esa visión, que hemos salido mucho más unidos de todo este proceso, nuevamente mucho más articulados y con una visión clara. Pedro Pablo, presidente. Ahí vamos. Muy bien, gracias Pedro por tu compañía, amigos. Muchísimas gracias, Alfonso. Terminamos el viernes así con Pedro Laeché y su mensaje de esperanza para los PP Causas. Ojalá que lo escuchen y que puedan retomar el camino que está medio complicado. Gracias, amigos. De todas maneras. Nos vemos el día lunes a las 7 en punto de la noche en Wildax TV. Hagamos una pausa y regresamos con el final. Perdón, perdón. Regresamos en el siguiente.